Ney Ney Ay, voy a tener que llamarle Aló Ney ¿Por qué no vienes? No, 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 ahorita no vienes Ahorita, sí, ahorita ¿Qué? ¿Por qué me escuchas clarito? Ay papita, porque estoy con mi nuevo LG celular ¿Qué? ¿Que LG solamente es línea blanca? Ay, viejito, te quedaste en el pasado Sí, porque LG ahora tiene lo último que me decía celular Sí, tiene foto, filmadora, zoom Mira, conociste que la pantalla tiene 65 mil colores Bueno, apura que te has encontrado una tía Sí Bueno, si no viene el celular gringo Ay, es que no puedo hacer el problema sin él Qué lindo mi celular Yo también quiero uno Espérate Hola Buenas noches Más tarde siempre contigo Qué estúpido decirlo Bueno, y sigue la polémica con la bronca entre Avencia Mesa y Wilma Contrita Sí que será su voz, que no era su voz, que la foto es mía, que no es mía, que la muñeca, que la cachetona Mira, ¿saben qué? Ya estoy harta ya Inclusive dice que Avencia ha hablado con el perito Quintanilla Para ver si su voz o no Pero, para aclarar todo esto, hemos invitado a las verdaderas, sí, Avencia Mesa y Alicia Delgado Muévete Macario, muévete, muévete Así como con las dos mil ¡Ay, Dios mío! ¡Bravo! Muchísimas gracias por venir al programa Tomen asiento Muchas gracias ¡Ay, Dios mío! Siento punta Este... Una pregunta de arranque Porque usted sabe que hay mucho comentario, dime que te direte, yo soy bien francota Ustedes... ¡Eso es emocionante! ¿Son o no son? Somos a mí Somos cantantes Son productoras Somos productoras Son folclóricas Somos empresarios Exacto, son muchas cosas Somos muchas Me parece muy bien Bueno, ¿te incomodaste o no con esto de los regalos, estas cosas? ¡Ay, por qué me voy a incomodar! Para nada Tiempo pasado, si le regaló ella, hace muchos regalos a todo el mundo ¡Ah, regalona! ¡Ah, regalona! Bueno, como... ¡Ella es regalona! Se hace madrina de todo el mundo y regala a todo el mundo Muñeco Como yo ya me imaginaba que iban a estarme esquivando las preguntas Entonces yo me aseguré Y invité a Avencia, a Pesa y a Alicia de Grado ¡Avencia, a Vencia! ¡Avencia! ¡Avencia! ¡Oye! ¡Cáss, cháss, 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 chás, cháss, 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 chás, cháss, cháss, cháss. ¡Avencia, hermana, no, entonces... ¡Avencia, hermana, no, entonces... Oye, vamos a saludarnos bien ¡Lunar con lunar! A ver, parecimos de las hermanas del Lunarejo. Ay, ¿cómo estás, Aleceta? Ay, yo también quiero saludar. Hola, Alicia. Hola, Vencia. ¿Qué tienes que saludar a la Vencia? Ay, mira, ¿qué tienes que hacer acá? Ay, mira, por favor. ¿Por qué le canciones? ¿Qué unes? ¡Mira lo que se hace! Esto lo agarramos con un dedo. ¡Mira la cámara, por favor! Ay, pero haz una cámara. Yo te rezo. Yo te rezo también. ¡Vamos! ¡Ponte para allá! ¡Felga! Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tope la asiento! ¡Ay, por favor, que se controle, Macali! ¡No puede ser posible! ¡Yo le siento! ¡Ay, Dios mío! ¡Aj, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, disculpe! ¿Quién persona? ¡Ese gordo amigo tremenda pechebreza! ¡Tome un asiento, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ajete, ay! ¡Ajete, ay, de Steam! ¡Va a más cali, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Y sufic vampiro! ¡Qué disculpe a lo que hiciera expectations! ¡Tome un asiento, ahí! No lo maltrates, Fabián. No lo maltrates, Fabián. No lo maltrates, ¿eh? No, 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 no me llames. Yo quisiera ir para allá por sus hombros, pero no. A ver esa pesa, ¿le regalaste o no le regalaste la muñeca o no la tarjetita? Mira, Mascale, como ya se está acercando el diciembre, entonces yo me vuelvo una especie de papanel serrano, ¿eh? Una especie de equecocetón, ¿no? Además, yo le regalo a todo. Yo le regalo a todo el mundo. ¡Ay, bandidera! ¡Ay, bandidera! ¿Qué de malo tiene regalos? Yo tengo plata en todos los conciertos excesos. Lo que pasa es que la huelma esa, ese montón de oyupos, ese cerro de choños, se están arquechando conmigo para llenar sus conciertos. Eso es lo que pasa, ¿sí o no? Eso es lo que yo llevo a jugar. ¡Qué vergüenza! ¿Y tú qué le vas a regalar a Valencia? Bueno, yo... Bueno, justamente para que me perdone todo lo de la huelma, le he traído un regalo para ella con mucho cariño. Mira, ve, tu torta que tanto te gusta, nena. ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué le estás regalando a un torta? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pero qué malo quito! ¿Cómo te acuerdas usted que pensé golpearme? ¿Qué malo quito? ¿Qué malo quito? ¿Qué malo quito? Lo que pasa es que yo tengo una relación diferente a usted. no... Ay, pero tú me regalas la torta, pero por acá, eso solamente es de postre, nada. No me intereso. Porque yo antes de la torta, si sabe que siempre va el cocón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, qué son... Inés, cómo es rápido! ¡Ay, lo que tiene! ¡Pero que tiene malo! ¡Cábralo! ¡Pábralo! ¡Pábralo! ¡Pábralo, no! ¡Pábralo! ¡Pábralo! ¡Ay, qué trupela, qué tal! ¡La colta! ¡Me voy a alargar así, va a ver! No, no estoy bien. ¿Sabes? Lo que tengo que hacer... ¡Aquí esta senana pego a la final de la tropa en usantus cien pulis! ¡Aye! ¡Sí! ¡Aye! ¡Sí! 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 ¡Me enteras! ¡Me enteras! ¡Me enteras! ¡Me enteras! ¡Esta senana es la final de la Copa Tenerife! ¡Ya, te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Es la mejor gente delantea! ¡No, no, no! ¡¡¡Ay no, no, no! ¡¡¡Ajá no! ¡¡¡¡Ay no, no! ¡¡¡¡¡Ay no, 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 no! ¡¡¡¡Ay no, no, no! ¡¡¡¡Ay no! y sigue viniendo tu cerveza no, el problema es que tuve problemas y ya no o sea ya no ha que ver nada ha que ver más bien y ahora vamos a venir ahora con la compañía de los canetones unos canetones pero yo sé, yo sé, todavía vengo mezclas tenía mezclas, tenía un depósito tenía mezclas y yo me paraba así como hasta huelpa sacaba la mezcla que yo pero quebró mi negocio, quebró ¿quebró? sí, se metía el ney y se chupaba todo ay, disculpa bueno, y los canetones, el lunes de los canetones ¿cómo son? los canetones ya después del aniversario el día de lunes, panetones a todas la triple A o sea, termina el aniversario y comienzan a amasar el aniversario de esta semana no, la masa ya está hecho solamente madurar nomás sigue el panetón con la triple A que tenga significado A, A, A por favor avianencia avianencia avianicia avianlicia avian alixtado ¿Panetónes ? ¿Tambiénравé? No, los míos son tres fleques. que se encarta panetón de arencia viene con su alefeta por eso si yo mismo a las aguas no, 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 no le meto huevo ¡cualquédate! ¡Cualquédate! ¡ai suerte! pero ya existe una pelea de zumos yo, yo digo que le meto huevo, le meto pasta le meto fruta confecada ¡no hay Real! ...compload Alicia que hemos invitado porque todos sabemos claro yo si sed, no es la folclórica Abersi Yo no sabés. No, yo sí, la otra no sabés. No, la otra no sabés, no sabés ni dónde está parada en el folclore. Bueno, eso lo ha dicho tú. El 27 de noviembre, ¿qué va a pasar? Es un aniversario, cumplo 30 años de vida artística. Un aplauso, no se va a pasar. El 27, aquí está mi corazón para ustedes, es la invitación en el gran complejo y espero que vaya toda la gente del Perú, la gente que conoce de mi trabajo, mi trayectoria y estaremos, por supuesto, con mi socia y colega, Adelcia Mesa. ¿Y tienes que ser de madrina? Sí, te invito para que sea mi madrina. No, 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 no. Oh, bueno, ya, ya. ¿Qué despota eres Mascali? No, 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 no. ¿Vas a ir a la fiesta, sí o no? Sí, sí. ¿Vas a ir, no? Sí, sí, sí. Ya con la cargueta. ¡Qué mierda! ¡Cáptela todo! No me agarro, es el arma, no me agarro. Ya, ya, ya. ¿Saco la cargueta? Ya la agarré. Ok, ok. Así por las buenas cualquiera. ¿Y tú, Alicita? Ay, mira, la verdad que yo no quiero cantar porque yo voy a estar en las viandas, sin... Ay, ¿no te dejo cantar? Ay, no canto porque la verdad que ella... No te dejo cantar. No, no te dejo. Y yo cuando subo al escenario se amarga y... Ay, qué loca. Es muy linda. ¿Qué es lo que es tela? No es tela, no quiere que no estén en el escenario. Ay, no, no, no. A lo mejor tu forma de caminar, que... Es decir, se amarga, ya no quiere porque cuando yo subo al escenario estoy cantando, hay que que sea migrado, que se quede luego. Hay que ver que como subo, es como camina, con esto se amarga, con mi modo de caminar. A ver, ¿cómo caminas para que se ponga celosa? A ver. Sí, a ver. A ver, 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 a ver. Por favor, ya, 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 ya. Mira, mira, ahí están los celos, ya. Ya, 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 ya. Mira, mira, ahí están los celos. Pórez a mi corra, ahora, déjale que no escondo tu prestobargo. Ya, 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 ya. ¿Cómo camina? ¡Ay, pero si no tienes nada! ¡Mira eso! ¡Ustedes caminan! ¡Ustedes caminan! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¿Estás caminando o estás ajustando? ¡Así se camina! ¡Así se camina! ¡Pero vamos a ver cómo camina uno! ¡Delegancia! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Buen tonton! ¡Ahí está, me gustó! ¡Montos torrestes! ¡Bien, a ver! ¡A buena mano, buena mano! ¡Aa! ¡Ay! ¿Tú quieres que entre la huelma, no? ¿Tú quieres que entre la huelga, no? Es una regalada ahí Ya sé yo que sí quisiera que entre, que entre Ahí está, me ves ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Aquí es todo el año todavía! ¿Aquí es que me vayas? ¡Me voy, pues! ¡Me voy, Milagro! ¡Pero nunca más me busques, por favor! ¡No más me busques! ¡No sé! ¡Y ahora me voy y dime qué hago con este fuego que tengo acá adentro! ¡No me interesa lo que quieras con tu fuego! ¡No, pero percibíme así! ¡No se hace así, por favor! El 27 estamos ahí... El 27 en el Gran Complejo, a Lisa Delgado con su aniversario. Y tenés que estar a ver si apesa también, ¿ah? ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! O sea, Lisa Delgado tiene una cáliz... ¿Qué pasa si no, la pereza? ¡Ya no crees, la Lisa Delgado fue eso de que el fuego que lleva adentro... ¡Qué hago con su pueblo que quiere esa desgracia! ¡Me estaban maltratando demasiado! ¡Demaliata, demasiado! ¡No se quedan sacados y es mal de... ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete al canal!